¡Y bien! ¡Juego amigos! Estamos aquí en la Unboxing Toy Convention en este super torneo de Beyblade Burbs de nuestros amigos de Castro. Llegó el momento de jugar, divertirse y aprender en familia. Esto es... Todos ganan jugando. ¡Comenzamos! Y tengo aquí a nuestros participantes, tenemos a Paula, tenemos a Milton y tenemos a... ¡Kariel! ¡Muy bien! ¡Estamos listos! ¡Tres, dos, uno! ¡Let's be free! ¡Muy bien! ¡Recuerden que el último play de las armadas! ¿De quién es esta? ¡Mío! ¡Tenemos a un semifinalista y vamos a la siguiente! Porque aquí todos ganan jugando, les voy a entregar un premio a ustedes que participaron. Te entrego su poster de Caballeros del Zubiaco. ¡Muchísimas gracias! Pasen de aquel lado. ¡Listo! ¡Muchísimas gracias y seguimos! ¡Vamos a la siguiente semifinal! ¡Todos ganan jugando! Hoy nos estamos pasando súper bien. Les voy a presentar a nuestros participantes que son unos súper expertos. Tenemos aquí a... Luis Enrique. Luis Enrique. Tenemos también a... Leo. ¡Leo! Y tenemos a... ¡Liguel! Y ellos están listos para esta batalla. Chicos, colóquense cerca de la bandeja. Y esto dice... ¡Tres, dos, uno! ¡Lady! ¡Sí! ¿Quién es ese play? ¡Mío! ¡Sí! ¡Tenemos a un ganador! Estos pasitos me los estoy aprendiendo muy bien. Y ustedes no se preocupen, aquí todos ganan jugando unos postres de los Caballeros del Zubiaco porque lo hicieron súper bien. Y bueno, juego amigos, nos vemos en la gran final. Esto es Todos Ganan Jugando de Juegos Juguetes y Coleccionables. ¿Cómo es el pasito? ¡Woohoo! Y ahora sí, juego amigos, estamos en la gran final del Play Play Nerd de nuestros amigos de Castro. Y tenemos a nuestros super finalistas, por este lado tenemos a... Luis Enrique. Luis Enrique. Luis Enrique. Luis Enrique. Y de este lado tenemos a... A Karen. ¡A Karen! Muy bien. Ahora sí, ¿están listos chicos? Sí. ¡Tres, dos, uno! ¡Ladded Rage! ¡Woohoo! ¡Tenemos un ganador! ¡Ahí! ¿Quién es nuestro ganador? ¿Quién es nuestro ganador? ¿Quién es nuestro ganador? ¡Ladded Rage! ¿Cómo bailas? ¡Ladded Rage! ¡Ladded Rage! ¡Ladded Rage! La versión limitada de nuestros villanos de Lego. Y... Un pequeño guillete sorpresa de Minecraft. Vamos a ver. Luego nos enseña siempre seguidos, ¿vale? Y para nuestro primer lugar Luis Enrique tenemos... Cuento para colorear también. ¡The Black Panther! Sí. Tenemos... Este... Este... ¡Star Wars! Muy bien. ¡Jajaja! Un Power Ranger Misión limitada El Power Ranger azul Y tenemos también este de Platform ¿Estás contenta? ¡Sí! Muchísimas felicidades, eres nuestro Supercampeón aquí en Juegos, Juguetes y Coleccionables, todos ganan ¡Jugando! ¡Jugando! Esto ha sido todo por hoy Los esperamos en la próxima emisión para seguir divirtiéndonos Esto fue Todos ganan jugando